Miraculous Ladybug El Despertar Película que se estrenará en 2021 Recordemos que ya hubo otra entrega pasada El especial de Nueva York Que está relacionado con esta exitosa serie de Disney La película, por lo visto, o lo que he leído yo, por mi cuenta Será una reimaginación de la primera temporada De algunos episodios de ahí Van a tomar esos episodios, perfeccionarlos en un guión Y nos mostrarán, yo creo, mucho más detalles Que no vimos en la primera temporada Van a haber cambios de personajes O sea, van a ser los mismos Pero esta vez van a estar más detallados ya El pelo se va a ver más realista Con la nueva tecnología que se utiliza para las películas de animación No vamos a ver los personajes básicos que vemos en las series Un gran detalle en estas imágenes Que nos muestran cómo se verán los personajes en la película Me hubiera gustado que la película hubiera sido una original Una nueva reinvención Pero, como sabemos, tal vez los creadores Nos sorprendan con algo nuevo que agregaron en esta película Que no vimos bien en detalle la serie Aún nos falta que nos revelen los demás personajes Tenemos a Marinette Algunos escenarios Todos están esperando que muestren a Edrien Pero nuestro amigo Jeremy El encargado de esta serie Solo mostró esto Unos trozos de Edrien Así que más adelante mostrarán cómo se verá en esta nueva versión en 3D Estarán muy atentos a las redes sociales Para ver si suben publicaciones relacionadas con esta animación Por supuesto, con las demás animaciones que están saliendo hoy en día Películas, reinvenciones, reboots Están llenos Y es difícil poder recopilar toda esa información Y dar un video luego de eso Ya saben, estudios Proyectos y trabajos Mucho más Toman demasiado tiempo Y no he podido recopilar todo lo que está saliendo sobre animación hoy en día Para poder darles videos Así que Seguiré subiendo videos Tal vez no constantemente Y posiblemente un poco más a futuro Ya podré hacer por fin un canal nuevo Dedicado a videojuegos Suscríbanse al canal para tener más información Esto es Animación 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 Animación